¡Fama! ¡Quiero ver fama! ¡Hola amigos y abrigos de las 3 de Lux! Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast en su edición especial de La Casa de los Famosos México. Eso lo digo porque no me acuerdo en qué número vamos. Yo soy Axel Olvera, su chismólogo de confianza y como en cada emisión me acompañan mis amigos los chismólogos también. Yo soy Valeria, pero en realidad sí es una edición especial. Hoy vamos full a La Casa de los Famosos México. Yo soy Eduardo y no, es que me da mucha emoción no hablar de La Casa de los Famosos. El otro día es bien antiguo. No voy a poder dormir, a decir. No, sino de todo lo que ha generado en el colectivo mexicano. O sea, gente que no puede dormir. Le están dando tanto poder a Adrián Marcelo que hay gente afuera que no puede dormir. Que dice así de, no puedo dormir, o sea, hoy no puedo dormir porque Adrián Marcelo está en un programa de televisión. Y para esta emisión contratamos, bueno, mandamos a Eduardo Aguilar a hacer un diplomado en Antropología Social y Humana para que nos hable de las repercusiones que tiene La Casa de los Famosos en la sociedad actual mexicana, ¿no? A mí me cagan las críticas de, es un reflejo de la sociedad. Que para cualquier cosa lo quieren sacar, es como güey. Cañeros. A ver, gente, lo llaman La Casa de los Famosos, no La Casa de los Valores, no La Casa de la Cívica y Ética. O sea, bueno, que también hay que hacer un paréntesis que sí hay cosas que sí están ya pasando la línea. O sea, ya están pasando, sí. Pero también hay cosas que es como de güey, es show, o sea, no te enganches con una persona. O sea, al menos que sea del Marcelo. Si ven este episodio, 20 años en el futuro, estamos actualmente en la tercera semana de La Casa de los Famosos. O sea, apenas van tres semanas. En su temporada número dos. Arad de la Torre ya se quiere ir. Arad de la Torre también. Sabine también ya. Sabine compra pleitos también ya se quiere ir. Hagamos un recuento rápido de lo que ha pasado en estos días. Porque ya fue la primera pelea. Todo comenzó así. La primera pelea fuerte. Porque había habido ahí sus dimes y diretes chiquititos, pero ya fue una intención. O sea, si siguen La Casa de los Famosos, todo comenzó porque le sacaron el cuarto de... El colchón. Empujen. Tembló y se les cañó la cosa. Sacaron el colchón, decían, de Cuarto Mar. Ricardo lo tomó con un acto de... Xenofobia. De lesa humanidad. Sí, güey, de xenofobia. Así fue con agentes de inmigración. Están orgullosos. Ricardo Peralta o las Naciones Unidas. Y Gala le dijo a Ricardo. Sí, sí, estoy orgulloso. Vamos a escenificarlo. Tú eres Gala y yo soy Ricardo. Dime. No, tú le tienes que decir a él si está orgulloso. ¿Estás orgulloso de lo que estás haciendo? Él está orgulloso de su decisión. Es lo único que hace esto y Ricardo en la casa de los Famosos. Y ya después se metió Adrián Marcelo y se empezaron a decir cosas de la salud mental, de la infancia. Bueno, fue como de pelar de cuartos. Estaban Gala y Brigitte y llegó Ricardo de Lioso y llegó Adrián Marcelo. Primero así como de... Ya, cálmate, ya cálmate, ya déjala, déjala. Y luego Adrián Marcelo empezó como que el cacho que allá había pedo y contenido y dijo... Toca ser nefasto. Y Adrián Marcelo se empezó a pelear con Brigitte y con Gala y le dijo... Esta morra te pudo salvar, pero no te salvó por cachonda. Poca mal. Y la brillita así de... No le digas así a una mujer. No le puedes decir cachonda a una mujer. Es una falta de respeto. ¡Qué mal te... Y ya después empezó a subir de tono. Sí, eso ya estuvo... Es donde entramos a esta parte de... Que ya no es tan show. Ya está de más. Ya está de más. Ya se superaron varios límites. Diciéndole que no tuvo infancia, que le hacía falta a su mamá. Y Axel, ¿a poco sí se superaron límites? ¿Qué tiene? ¿Esto mal, no? ¿No se acuerdan de Big Brother? ¿No se superaron las de su familia? Y ya este... Pues Gala le dijo que su esposa andaba de infiel. Con otras palabras. Con otras palabras. Se desconectó la gala. Yo veía... Ay, pero a comparación... Yo siento que a comparación de lo que le dijo Adrián... O sea, lo que le dijo Gala fue... Yo lo que veía muchos fans de Adrián Marcelo que decían... Gala se papeó a Adrián. O sea, incluso los fans de Adrián Marcelo porque dijo... Le dio en donde más le pega a un hombre machista, ¿no? Que es como el tema del ego. Esposa, esta afuera. Como de hombre que está en prisión. Allá fuera tu vieja. Allá fuera tu vieja. Allá fuera tu vieja. Así... Muy fiel, fiel. Y esto creo que ocasionó en redes toda una oleada de en donde pues la gente... No los fans de la Casa de los Famosos porque los fans están contentísimos de... Ah, pues contenido. Algunos. No, los fans de la Casa de los Famosos, yo digo que están felices con eso. Quienes no son fans y los siguen ahí mediante. Yo no he visto comentarios en donde gente haya estado a favor de lo que pasó en la Casa de los Famosos. Sí, sí, es como que... O sea, pasa como en todas las discusiones que hay en redes que no hay como una homogeneidad. Pero sí hay como las partes de qué chido y otras partes de cómo permiten esto. A lo que yo me refiero con fans... Yo no he visto partes de qué chido. No es como que digan, ay, bravo, Adrián Marcelo. No, a lo que voy... Un fan es alguien que, a pesar de que ve ese tipo de cosas que están como mal, lo siguen viendo. Eso para mí es un fan. No tanto es como de, ay, bravo, Adrián Marcelo, porque está el otro lado, que es como de... Oye, esto ya está superando un límite, esto ya está pasando a temas más personales, más emocionales, que no deberían de... Y gente que dice, ya no lo voy a ver. Y es lo que te digo, toda esta oleada de redes sociales donde decían, la violencia no debe ser el soporte del rating. Y eso se hizo tendencia en redes sociales. Esos son los que, a partir de eso, ya no ven la Casa de los Famosos. Para mí el fan es el que dice, no, sí estuvo horrible, ¿qué estarán haciendo? Pero lo sigo viendo. Ajá, exacto. Ajá. Y es ahí donde gente, si van a cuestionar, cuestionen bien. No de, ay, ameditas y a de, ay, está muy feo, pero no me lo pierdo. La cara. Tú siempre le pides muchas cosas a los fans. A la gente. Es que... Que hagan lo que quieran, pues que... Critiquen bien. O sea, piénsalo. Adrián Marcelo es lo que es. O sea, él es una persona con muchas cosas cuestionables, pero sí está famoso. Muchísimas. Es por la gente que lo hace famoso. O sea, lo mismo con la Casa de los Famosos. O sea, mucha gente lo criticó y dijo, no, es que esto está horrible y que la violencia y el rating no deben ir de la mano. Pero la gente lo alimenta, ¿sabes? Entonces, obviamente la crítica es para quien lo hace y pues es como de producción. Oye, agárrate la onda, no te pases así. Pero pues también la gente tiene que ser un poco más crítica con su consumo. O congruente, diría yo. Ajá. Algo que también muchas personas están como sacando al tema es que a lo mejor y esta pelea tuvo que ser con... Pues fue con motivo, ¿no? Porque no precisamente porque le sacaron el colchón a Cien. No. Sino porque ya se acabó la prueba gratis de VIX. Entonces, a partir de hoy ya empiezan las suscripciones. Sí, muy coincidente. Ajá. Entonces dicen como de necesitamos un gancho para atrapar al público para que contrate VIX. Entonces, la peleita. Que los estuvieran picando detrás de cámaras, ¿no? Ajá. O pon tú que a lo mejor y no que los estuvieran picando, pero sí que fueran como de... No, que fueran así como de va a pasar esto y esto y esto y ustedes reaccionen y tal. Pues en una ocasión, digo no en esta, pero se filtró como le daban instrucciones a Potro y a Arata. Así de qué tenían que hacer. No en esta... En un confesionario. Ajá. Pero según yo fue como normal, como de van a sacar a Jorjito Trapito y no sé qué. O sea, como las... Siento yo que fue como las instrucciones que les dieron de... Le tienen que poner la pijama, cosas así. A lo que... Pero... Pero ¿por qué tienen que dar instrucciones? Si eso se vio... Pues era parte del juego, me imagino. Ajá, pero mi punto es como... Si eso se pudo hacer, también se pudo dar la indicación de... Oye, Peliense. Ah, sí. Peliense. Digo, eso es un... Pero ahora, de que les hayan dado la instrucción de Peliense, a que les hayan dicho, tienen que decir esto y esto y esto para... Sí, no, no creo que les hayan dado como un promptero así. Un chicharito aquí adentro. Dile a Gala que no se lleva bien con su mamá. Ajá, que le hace falta más locks. Que hasta la mamá de Gala tuvo que salir a defenderla. Dijo, yo podría estar muy enojada con mi hija, pero eso no se hace. Ajá. Y qué bueno. Y qué bueno. Y también, eh... Ricardo Peralta dijo muchas cosas. Sí, Ricardo Peralta... Empezó con unas expectativas muy altas. Empezó siendo uno de los favoritos. Me atrevo a decir que era uno de los favoritos. ¿Vale? ¿Yo tu favorito? Ajá, ajá, ajá. Era de mis favoritos. Ahorita ya estoy... Soy 100% Timbar. Ya. Para mí... Es que sí se nota como una división muy, muy clara en los cuartos. No, y... O sea... Y por... No, continúa, amigo. Cuarto mar es como así el turno matutino de la... Todo bien, bien portaditos, güey. El cuarto tierra está... Los vándalos, ¿no? Ajá. Digo, así los que están recursando sexto de primaria con 18 años, güey. Con 18 años, güey. Sí. Y solo porque es requisito directo para que les den trabajo, ¿qué es? ¿No? Sí, güey. Está muy cañón estar... No, y todo cerró en una plática en donde ya no... Ya que se... Que a mí también se me hizo una plática muy nefasta. Hubo disculpas así de Adrián Marcelo. Es que esta pelea ocurrió en la madrugada. Ajá, ocurrió en la madrugada del... ¿Se fueron a dormir? Del martes. ¿Del 4 al 5? ¿De la madrugada? ¿Del martes? O sea, la noche del lunes va a entrar el martes. ¿Pal martes? La noche del lunes. Del 5 al 6. Y luego ya se fueron a dormir. Algunos no pudieron dormir. Como Ricardo Peralta. Ricardo Peralta dijo que no había podido dormir. Galamonte tampoco pudo dormir. Entonces... Los fans que dijeron, Adrián Marcelo está... Adrián Marcelo me está generando ansiedad. Que no nos burlamos de la ansiedad. No, nos burlamos del poder que le dan a Adrián Marcelo. Como público. Respetamos. Y luego, pues... Eso en la mañana causó un desmadrote. Entonces estábamos así como de... Güey, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Bueno, en la mañana entre comillas porque ya fue... Ah, bueno, sí. Con la tendencia. Sí, en la mañana. Y luego ya en la tarde se pusieron a platicar, pues... Se supone que iban a tener una plática cordial para arreglar todo. O sea, sí. No, porque también Sabine está de comprapleitos. Que según este Alex Caffey, un periodista de espectáculos, que la productora Rosa María Noguerón, que tuvo como una indicación de a un alto ejecutivo de Televisa que le dijo así como de arreglame tú. Arreglame tú. Es madrito que estaba... Sí, porque... Porque ahí estaba como en riesgo el patrocinio de algunas marcas. Es que también nos están diciendo así cosas bien horribles. Sí, se ponen cosas... El refrescote de esa marca que no vamos a decir aquí. Hasta que nos patrocinen también a nosotros. Mira, si ya se van a salir de la casa, vénganse para acá. Vénganse para acá. Nosotros no decimos cosas tan fundables. ¿Se van a ir a la academia? No lo creo. Nosotros más aquí. Y es que lo impredecible de la casa de los famosos es que, por ejemplo, se pelean en la madrugada. Al otro día se piden disculpas, se abrazan, todo bien. Y a la tarde están, no, sí. En las competencias, no, sí, todo bien. Ajá, compitas, compitas. Y después se vuelven a pelear. Entonces, posiblemente ahorita estemos quedando. O sea, que cuando salga esto ya están otra vez peleadísimos. Se aventaron la comida en la cara, ¿no? Mira, lo que sí es un hecho es que ninguno de Mar, o aparentemente ninguno de Mar creyó las disculpas de los de tierra. Oigan, pero no contamos algo fundamental que Arad de la Torre pidió su salida de la casa Arad de la Torre pidió su salida de la casa. En una de esas pláticas, Arad empezó a decir, no, pues es que yo ya no tengo nada que hacer aquí, ya llegué a un límite, me está viendo mi familia, yo no quiero dar este mensaje a la sociedad. Y pues yo estoy en todo mi derecho de pedirle mi renuncia a la casa de los famosos México y ya la pedí, ¿no? Ajá. Y pues todo es como de... Todo es así. De machicero. Y Sabine también dijo, no, pues yo ya no tengo que hacer nada aquí. Yo siento que... Sabine como quiera que se vaya. ¿Por qué te cae tan mal Sabine? Hay como cinco personajes más odiables. Es intrascendente. Es que se ha comprado pleitos a lo tonto. O sea, ayer estaban hablando... No, todos los pleitos están injustificados. Bueno, antier... No, pero vaya. O sea, entiendes de alguna manera que Gala y Adrián Marcelo se hayan peleado porque entre ellos se dijeron sus cosas. Ajá. ¿Has Sabine nadie la peló? ¿Has de cuenta como Ricardo Peralta? Que salió ahí a decir sus cosas. Pero hasta eso Ricardo era como para que... Ay, sí. Para quedar bien. Para defender a Cien. Ah, porque está de que... La Pikmi, la Pikmi Girl. De que Ricardo quiere con Cien. Y que está de como... Entonces salió ahí a defenderlo, ¿no? Pero Sabine no. O sea... Sí, nadie le dice nada a Sabine. Al siguiente día estaban Gala y Cien hablando. Y Sabine le empezó a decir de cosas... Hacían como de que Gala había orquestado todo. Y Gala le empezó a decir como de tú no te metas. Y Sabine empezó... Yo me meto en donde yo quiero y que no sé qué y tal. O sea, Adrián hizo lo mismo con Ricardo. O sea, Adrián no tenía nada que ver ahí en la primera pelea. En realidad ninguno. Ajá. ¿En realidad por qué se puede? Y entonces después en la plática Gala estaba hablando normal y Sabine la empezó a atacar. O sea, así de la nada. Y yo dije como de... Señora. Aquí... Ay, yo quiero hacerle una pregunta así de... Vean, o sea, vean. De brothers. De brothers. Así de sociólogos. Este, no. Ya que vimos todo este play y todo, pues obviamente funaron a varios en redes sociales al mismo programa. A los que ya estaban funados los fundaron más. Pero a mí me gustaría hacerles como esta pregunta de... De qué... ¿Qué se puede esperar de este reality? O sea, qué genuinamente nos gustaría ver en un programa así. O sea, no en un término así como de... Ay, pues qué esperar. No, sino que... ¿Qué genuinamente podríamos como audiencia o la gente que es como audiencia podría exigirle a la producción así como de... Pues muéstranos esto. Ajá. Es que, por ejemplo... Queremos ver pelos, la verdad. No, no es cierto. O sea, no... Es que, por ejemplo, yo vi un video en donde Wendy Guevara está diciendo que a ellos la producción les dijo que habían hecho mal el reality. Porque justo el reality se trata de tener estos enfrentamientos y cosas así. Es muy conflictivo. Ajá. Y a lo que nos acostumbró la casa de los famosos México. La primera temporada es... Así tenían pleitos, pero al final no eran pleitos tan fuertes y era como más cordial. La dinámica entre ambos cuartos. Sí, es que esto sí se parece más a Big Brother. O sea, este, la casa de los famosos se parece más a los pleitos de Big Brother cuando Roberto Palazuelo le dijo a Jordi. Es que tú eres un empleado. Y cabe resaltar que Arad de la Torre ya trae... Trae el callito de Big Brother. Y ahorita no está haciendo nada como de Big Brother. Está haciendo... Pues producción ya no está dando órdenes como en la casa de los famosos México. Ya nos pasaron el guión. Ok, jefa. Entonces tú eres una... No, pues vamos a hacer nuestras predicciones de quién va a ser el eliminado o la eliminada de la casa de los famosos México el domingo que sigue. Nominados y eliminados. Ah, nominados y eliminados. Yo espero... Bueno, en los nominados veo a Mario, a Brigitte, a Potro y a Mariana. O a Cian y a Mariana. No, a Potro y Mario no han hecho nada en estos días. Siento que nada más han estado así. Y siento, espero, rezo para que la eliminada sea Mariana. O sea, yo ya no soporto a esa señora. Ya no le estoy soportando. Ya me lo estoy tomando bien personal. Yo a los nominados... Lo primero que le decimos a la gente y a nada que me caiga. Esto ya es personal. Adrián, Gala. Adrián no puede ser nominado. Ah, porque es el líder. Sí, es cierto. No, pues no, Adrián, no. Gala, Mayo, esta gomita y Ricardo. Ricardo. Yo digo que no me voy a ir con nominados. Y espera, y eliminado. Eliminado, Ricardo. Yo digo que se va Mariana. O sea... ¿Se va Mariana? Sí, está en la... Ojalá. Todos están pidiendo que se vaya. Incluso a su esposo. Está pidiendo que se vaya Mariana. Entonces, Dios quiera y se vaya Mariana. ¿Pero qué nos dejen en los comentarios quién creen que se vaya a ir? Nominados y el eliminado. Y pues... ¿Quién es su favorito? También quién es su favorito. ¿Qué pensaron de la pelea? ¿Qué pensaron de la pelea? Sí, estuvo súper fuerte. Sí, vemos todos sus comentarios, amigos. Realmente sí. Está el productor dandole like. Dandole like diciendo... Oh, muchas gracias por ver. Muchas gracias. Y pues muchas gracias por ver este episodio. Yo fui Axel Olvera. Y como cada emisión me acompañaron mis amigos los chismólogos también. Yo soy Valeria. Y yo soy Eduardo. No se olviden de seguir a Gluck MX. Igual a Sónica, Sónica MX. Y visiten Gluck, Sónica, Cersei PetLife y Mujer Mexicana. Gracias por haber visto hasta aquí. Hasta luego. Fama. Quiero ver fama.